si quieres disfrutar de los mejores juegos de playstation 2 en tu pc con el emulador de más calidad y con funcionalidades más avanzadas del mercado te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo porque te voy a explicar cómo aprender a instalar y configurar pcs x 1.7 en tu pc de forma rápida y sencilla y sobre todo de forma legal así que si estás interesado no te pierdas lo que viene a continuación arrancamos muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza como estáis espero que muy bien yo nada feliz empezamos año feliz año a todos y este año tiene pinta de que vamos a ir para arriba así que nada gracias a todos los que estáis ahí como siempre apoyando esta vez os he preparado un tutorial del pc x 1.7 la versión nightly es decir la versión más avanzada si es cierto que puede presentar errores pero también puedes disfrutar de las características más avanzadas y modernas que se implementen en este emulador ya sabéis que cuando pase a la 1.8 pues sacarán una release que será una versión estable y segura que será la 1.7 ahora mismo está la 1.6 pero yo creo que la nightly funciona en definitiva bastante bien y por eso os traigo un vídeo sobre este emulador ya que creo que os va a gustar bueno lo primero antes de nada vamos a la página del desarrollador de psc x 2 y vamos a ir al apartado de download y vamos a la sección de nightly releases y vamos a decirle night israeli y le damos a download muy importante no os tenéis que preocupar por nada de lo que muestra aquí porque todo esto lo voy a dejar en un enlace todo bien empaquetado para que lo podáis disfrutar al toque mi rey bueno le damos a guardar al emulador esperamos que se descargue y una vez descargado pues vamos a descomprimir la carpeta como os voy a mostrar a continuación bueno aquí tenemos nuestro archivo lo vamos a descomprimir dándole a extraer con winrar recordad que es muy sencillo solo botón derecho ya con eso lo tenemos vale y aquí que tenemos pues tenemos estos archivos y aquí tenemos el ejecutable del emulador y tenemos el actualizador vamos a abrir el ejecutable del emulador y nos muestra esta pantalla de bienvenida en idioma pues seleccionamos nuestro idioma por defecto nosotros el españolito vale y en tema lo voy a dejar en oscuro porque a mí me gusta mucho el oscuro no seáis cochinos y le damos a siguiente ahora aquí tendremos que meter la dirección de nuestra bios para ello pues simplemente descargamos las bios y las copiamos en la carpeta esta bios de aquí las copiaríamos y las pegaríamos ahí vale quedaría así la carpeta bios y le daríamos a buscar seleccionamos nuestra carpeta bios le damos a actualizar lista y como veis ya aparecen aquí las diferentes bios del emulador ahora bien vamos a añadir un directorio de juegos recordad que los juegos tienen que ser totalmente originales nada de hacer el jack sparrow no me seáis piratillas tenéis que tener vuestros juegos originales y repearlos al pc muy importante para que todo sea legal y aquí no ha pasado nada ok ya tenemos el directorio de juegos le damos a siguiente y ahora aquí en tipo de mandos nos aparece en dual shock guitarra pop and music le ponemos dual shock para el mando 1 y el mando 2 como yo suelo jugar solito porque estoy solito pues le doy a siguiente y ya le damos a terminar ok ya estaría configurado aquí nuestro emulador y esta sería la apariencia del listado de nuestros juegos a mí me gusta mucho más el listado en modo rejilla no en modo lista porque es más visual como veis aquí saldrían los juegos y podríamos introducir las carátulas para que sea todavía más agradable para nuestra vista por ejemplo vamos a probar el god of war vamos a bajar la carátula y la vamos a establecer simplemente vamos a google y ponemos god of war ps2 cover y vamos a imágenes aquí tenemos la carátula le damos a guardar imagen como la guardamos en descargas mismamente y ahora aquí botón derecho y ponemos establecer imagen de carátula vamos a descargas establecemos la imagen y ya tenemos aquí la carátula de god of war como veis queda muy muy chulo podéis hacerlo más grande esto podéis hacerlo más pequeño eso ya a vuestro antojo lo dejo de vuestra mano y ahora vamos a ir a ajustes y lo vamos a dejar todo más fino que el culo de vuestra prima le damos a ajustes en sistema y aquí en interfaz tenemos que desactivar salva pantallas que las copias de seguridad de guardados rápidos confirmar el apagado habilitar ajustes individuales por juego eso está muy bien porque podéis establecer unas propiedades por cada juego y así no tenéis que estar cambiándolo todo a nivel global luego tenéis también el crear el guardado rápido al apagar cuando cerráis el juego que os guarde en un archivo de guardado pausar a segundo plano si por ejemplo cambiáis de programa y cambies del emulador a otra aplicación pues que se quede pausado el juego y así pues no te puedan matar o todo esto hoy es también iniciar la pantalla completa y podéis hacer a doble clic pantalla completa estas estas opciones son un poquito ya al gusto de cada uno yo yo lo voy a dejar así por defecto pero vosotros podéis cambiarlo por lo que sea como veis en el canal de actualizaciones tenemos el nightly y fuera el estable sería la 16 y luego en el idioma pues lo que seleccionamos al principio también tengo puesto que haga la comprobación de actualizaciones de forma automática al iniciar el programa ahora bien apartado de juegos vemos el directorio que hemos añadido podemos añadir más directorios podemos excluir directorios de juego las videos también es el directorio donde lo hemos configurado y aquí en emulación pues ya tenemos lo rico lo normal sería usar esto tampoco necesitáis un pc de demonios os dejo ahí abajo un poco las características mínimas que tiene que tener vuestro pc y luego aquí abajo en frecuencia de ciclos lo dejaríamos en normal en omisión de ciclos lo dejaríamos desactivado y le bajamos la velocidad pues todo esto afectará directamente en el rendimiento pero yo lo dejaría así en habilitar multi hilo y v1 instantánea marcados lo de habilitar los trucos ya bueno lo dejo un poco de vuestro lado habilitar sistemas de archivos del equipo esto tampoco ritmo de fotogramas óptimo latencia máxima de fotogramas pues es que son fotogramas que se pueden perder dice dos pues puedes aumentarlo disminuirlo todo esto afectará al rendimiento por supuesto apartado de gráficos renderizador yo pondría direct x12 yo tengo una tarjeta gráfica muy potente y podría seleccionar entre vulcano direct x12 vosotros y tenéis vulcan open gl que es lo más común pues seleccionar vulcan que siempre os va a funcionar mucho mejor yo en mi caso direct x12 en adaptador seleccionaríamos nuestra tarjeta gráfica en caso de que tengáis tarjeta gráfica yo tengo esta está humilde 40 90 y más y luego el modo pantalla completa yo le pongo materia completa sin bordes y podéis seleccionar pues diferentes resoluciones con diferentes frecuencias de actualización yo le pondría 4k a 240 hercios que es lo que admite mi monitor y en relación de aspecto le pondría panorámica ya que el monitor es panorámicos el vuestro es estándar de cuatro tercios pues cuatro tercios eso ya como queráis relación de aspecto lo vamos a dejar predeterminado desentrelazado lo vamos a dejar también automático y en filtro bilineal suavizado ya está resolución de pantalla estos son las capturas que te dice que se hace una calidad del 50% bueno esto yo realmente no lo voy a usar estiramiento vertical al 100% y luego aquí pues tenemos varias opciones en cuanto al apartado gráfico tenemos parches de imagen panorámica es decir que si hacemos algún juego que esté desarrollado en cuatro tercios pues habilitando este este checkbox se va a parchear la imagen para que en panorámico se vea mejor vale luego también podéis desactivar el entrelazado escalado por números enteros deshabilitar compensación demostrar área de sobre barrido compensación de imagen y sincronización vertical yo todo esto lo dejaría deshabilitado por defecto y ahora en renderizado dejaríamos yo le pondré no sé voy a poner 6x no 4k pero que tengo una gráfica potente vosotros y tenéis un ordenador humilde del gobierno vale si tenéis un pc del gobierno pues podéis usar la de por defecto el 125 la default eso ya un poquito tenéis que ir jugando no hasta que veáis que los juegos nos den un rendimiento que sea aceptable en misma pin lo dejaríamos predeterminado el filtrado bilineal al estilo ps2 el trinidad predeterminado anisotrópico apagado tramado nada decisión básica y precarga de texturas completa caché con hashes ok mantener cpu en marcha y la gpu en marcha nada esto lo dejamos deshabilitado en reemplazo de texturas podéis hacer un reemplazo de texturas en posprocesado lo dejaríamos todo tal y como está en presentación en pantalla podemos añadir que nos muestren los fps podéis mostrar otros otros ajustes pero bueno yo lo dejaría así grabación tampoco os diría de tocar nada y luego en audio pues lo único que si os diría en audio es bajarlo porque suelen venir bastante altitos estos emuladores en cuanto a memory cards pues vendrán los directorios donde se van a guardar todos los datos de nuestros juegos y en red y en disco duro pues podemos habilitar ethernet y un disco duro luego en carpetas tenemos todas las carpetas donde el emulador guarda información y en logros pues podemos habilitar los trofeos y todas estas cosas a mí me la pelan bastante gordo así que ya lo tendríamos listo le daríamos a cerrar iríamos al apartado de mandito vale le damos aquí a mandos en ajustes habilitamos entrada sdl y en mando número 1 ahora voy a encender mi mandito de spiderman lo vamos a encender y vamos a usarlo para manejar el mandito en este emulador tan facherito y aquí le daríamos asignación automática aparecería nuestro mando dual sense wireless controller por defecto ya estaría todo ok aquí en el estar le pongo el clic del stick porque se se me ha roto el estar que mucho mucha briega lleva y le daríamos ya a cerrar ya tendríamos configurado el mando le damos a cerrar y ya lo tenemos todo ready en cuanto a vista pues lo que hemos visto antes de la vista el listado vista de de grid y el zoom de los elementos herramientas nos diría de no tocar nada aquí y en ayuda tampoco ahora vamos a ejecutar el god of war y vamos a ver qué tal se maneja con el escalado que hemos definido anteriormente y todas las propiedades recordad que para hacer pantalla completa era doble clic con el ratón y ya lo tenemos y como veis responde perfectamente a las acciones que estamos ejecutando en el mando bueno pues ya tenemos aquí a nuestro facherito kratos ya lo veis repartiendo mamporros a diestro y siniestro en 4k y a 60 fps estables la verdad es que es una auténtica gozada el sonido también es bastante agradable no no glitche a ni nada de eso así que la verdad es que sólo puedo decir que es una auténtica delicia poder jugar estos juegos en vuestro pc pues de forma tan rápida y sencilla como habéis visto ya habéis visto que en cuestión de poco tiempo hemos podido disfrutar de un juegazo como el god of war en vuestro pc ahora bien para quitar la pantalla completa hacemos doble clic con el ratón y podríamos hacer las siguientes acciones podríamos apagarlo que sería quitar lo que es el juego y hacer guardados rápidos tenemos varias ranuras donde guardar el juego y ahora si queremos cargarlo pues simplemente le damos cargar guardado rápido y tenemos aquí el espacio 1 donde lo hemos guardado le dais y os aparece por donde os habéis quedado vamos a apagar el juego ya aquí os dice que si queremos apagar la máquina y crear un guardado para continuar más tarde le decimos que sí y luego cuando arranquéis el juego pues os va a informar de que se va a continuar por donde se quedó eso la verdad es que está genial además de esto es muy importante la lista de compatibilidad de los juegos para que no consigáis un juego lo compréis y lo rompéis al pc y luego no podéis jugar desde la página de pcs x2 tenemos el apartado compatibilidad y aquí pues aparecerán todos los juegos y son compatibles o no son compatibles un 97,92 así que es raro que encontréis un juego que os guste y no sea compatible esto es lo bueno de que hayan pasado muchos años desde el lanzamiento de la playstation 2 ya que el emulador está muy muy avanzado así que nada espero que os haya parecido muy interesante el vídeo la verdad que a mí me encanta este emulador disfruto muchísimo de los juegos de playstation 2 que en mi época ha pegado muy duro y si es así pues nada dejaros un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un like suscribiros y suscríbete 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 Gracias por ver el video.